Miren lo que les traje. ¿Quién me dice qué es? Es una pirámide. Muy bien, Michael. Es una pirámide egipciana. Y el pueblo muy antiguo que viveu hace muchos, muchos años en un lugar llamado Egipto, las margens del río más largo del mundo. La migración es un cambio temporal de hábitat. Estas aves están llegando desde algún lugar del norte para vivir aquí durante nuestro verano y el verano. Cuando es el verano y aquí, van a volar y... ...o nuevamente para su otro hábitat y así hacen todos los años. Son las vocales. ¿Quién sabe cuáles son? Yo. Son. A, E, I, O, U. ¡Excelente! Estas letras son diferentes de los demás porque sonan por sí mismos. No necesitan de compañía para tener son. ¿Algun de ustedes se lembra de las sílabas? Yo tengo cinco dulces. Yo también tengo cinco dulces. ¿Qué hubiera sucedido si yo les diera cada uno más dulce? Diríamos seis. Después de seis, venimos siete. Así que vamos, tenemos siete doces. ¡Perfecto! ¡Vamos!